Bueno, pues todas van a participar en la rifa que ya es tradicional, ya se las habíamos regalado a Mauricio, pero resulta que se las pedimos prestados porque recuerden que mañana, sábado, o sea cuando finalice el programa, vamos a hacer una rifa, entonces todos van a poder participar y por eso es importante que dejen sus teléfonos. Ahora vamos a un tema que hemos estado dándole seguimiento de alguna forma con dos amigas muy estimadas que se han dedicado, bueno, pues a apoyar un lugar muy especial aquí en Ensenada, se llama La Casa Albergue Temporal para Niños y aquí están nada menos que Carmen Alicia del Palacio, muy buenas noches, y mi amiga Elsa Cortés. ¿Cómo estás? De fin. Bienvenida, muchas gracias. Y nos da mucha emoción tenerlas aquí porque, bueno, pues han compartido con nosotros muchas de sus actividades, muchas de sus alegrías, muchas de sus tristezas y muchos de sus problemas también, porque no todo es tan fácil. No, claro que no. Son cuatro años que tenemos ya con el albergue y la verdad pues sí, no ha sido nada fácil, pero con mucho gusto y mucho cariño, pues aquí estamos. Bien, hemos escogido para ustedes dos segmentos, bueno, son varios segmentos, pero hemos escogido para ustedes el recuerdo de una de sus visitas al programa, que nos rompimos récord porque nos trajeron al visitante, al invitado más pequeñito de la historia del programa de la Manuza. Sí, Sergio, que tenía escasos creo que siete días cuando venimos, o cinco días. O cinco días, sí, siete días. ¿Qué les parece si vemos un poquito de cuando Sergio vino al programa? ¿Estamos listos? Hace como tres meses. Dos meses y medio yo creo. Dos meses y medio. Vamos a recordar un poquito de cuando Sergio estuvo aquí en el programa. Ahí está Sergio. Ahí está Sergio, no va a tener audio, pero nosotros lo vamos a poder platicar. Para recordar un poquito el caso. Sí, este niño vino del Valle de la Trinidad, fue encontrado por el delegado, también por una persona que iba caminando por un camino, vaya la redundancia, un camino vecinal. Se dio cuenta que había un bebito por el llanto. Sí. Por verlo y cuál fue su sorpresa, que este niño acababa de nacer todavía con placenta y con todo. Ahí nació y ahí lo dejaron, ahí lo dejaron tirado. Afortunadamente, pues Dios que lo quiso dejar en este mundo, pues fue que esta muchachita lo encontró, dio aviso a las autoridades y se recogió inmediatamente. Pero no tenemos una idea de cuánto tiempo pasó ahí al intemperie. Y además hacía mucho frío. Y se acuerda que nos estaban regañando las personas que nos llamaban porque le quitábamos la cobijita, ¿verdad? Bueno, ¿y qué pasó después con el bebito? Bueno, este bebito de momento se recogió a alguien para ir a la Trinidad por el medio del delegado. Lo tuvieron, no sabemos si uno o dos días, pero no se le dio atención médica de inmediato. Bueno, se le atendió, pero no completamente porque pues es una delegación, lógicamente. Cuando ya se trasladó para acá y le dimos ahora sí que atención médica, pues este niño estaba delicado precisamente porque no sabemos cuánto tiempo pasó al intemperie, ¿verdad? No tuvo ningún cuidado al nacer. Ahora sí que le faltó pues todo. Este niño nació y ahí lo dejaron. Bueno, pero en forma excepcional se salvó por algún destino. No nos vamos a meter en problemas de que si ya no tenemos ningún destino, etcétera, etcétera. Pero, Sergio, continúa. Sí, aquí. Sí, gracias a Dios. Este, con el tiempo se nos puso bastante delicado, muy malito. Hubo que llevarlo de emergencia aquí, pues, habría que dar las gracias a mucha gente que ha estado muy pendiente del niño, que lo ha atendido con mucho cariño, con mucha ternura, porque ahora que tú fuiste para allá, pues, te has de verdad dado cuenta. Me di cuenta de muchas cosas. Atienden a esta criatura. De muchas cosas me di cuenta. Y, ¿hace cuánto lo hospitalizaron? Yo creo que fue como a... Una segunda vez, pues, o dos. Sí, a principios de noviembre. Probablemente haya sido como el 9 de noviembre cuando fue su ingreso. Este niño lo tuvimos que bautizar, el albergue es católico. Lo bautizamos en este momento porque pensamos que ya se nos iban a morir. Y, pues, gracias a Dios, ¿no? Se salvó. Y gracias a los médicos que lo han atendido, a todos sus pediatras. Que es muy curioso, el niño, pues, no tiene apellido, nada más se llama Sergio. Pero desde el primer día se apellidaba a Romero, se apellidaba a Martínez, Jimi, Vega. De todos sus pediatras estaban ahí al pendiente del niño. Pero, ¿no sabe así qué? Bueno, pues, les tenemos una sorpresa porque el día de hoy, bueno, ahí estábamos hace algunos meses. Entonces, el día de hoy tuvimos la oportunidad, miren, de ese tamañito era su piecito de 7 días. 7 días no le cabía nada, no le quedaba nada. Sí, porque además era como 7 vecinos. Bueno, fue una entrevista muy tierna. A muchas personas nos hizo reflexionar de muchas cosas. Claro que sí. Y todavía había encontrado gente en la calle que dice, ¿cómo podemos ayudar? Entonces, creo que es muy importante, ¿verdad? Les diciendo cómo vamos a poder ayudar a todos y cada uno. Bueno, pues, tenemos la sorpresa de que hoy fuimos a visitar a Sergio. Si se puede decir. Sí, ¿verdad? En este Cali. Tuvimos una excelente atención y esto fue lo que vimos. En un ratito lo vamos a ver. Porque, además, fíjense ustedes que cuando llegamos, no sabían que íbamos a llegar. Entonces, te doy permiso, etcétera, etcétera. Y ahí está Sergio. Ahí está Sergio. Son casi 3 meses de nacimiento. Sí. Y casi va como que 3 meses. Y cuando llegamos, estaba una persona, una muchacha güerita, hablándole con mucho cariño. Mi vida, mi amor, mi viejito, etcétera, etcétera. Pues, yo era una de las enfermeras que estaba de vacaciones, pero para visitarnos diario. Sí, es una ternura de veras porque, pues, no es una atención médica como cualquier otro, sino que ha sido una atención muy especial. Y este niño se vino abajo. Inclusive, ahorita ya casi con 3 meses de edad pesa 2 kilos 600 gramos. Hasta hace una semana todavía estuvo en incubadora. Y, pues, ahí va. Ya ahorita, ya acepta su fórmula bastante bien. Y ahí va. Probablemente en unas semanas ya nos lo den de alta y podamos llevárnoslo a la albergue. Sí. Pero es un bebito todavía mucho, muy pequeñito. Muy delicado, ¿verdad? Sí, sí. Necesitaba todavía cuidados especiales. Bueno, doctora Cortés, nos platicabas que tenía síntomas de malnutrición. Pues, mira, como puedes ver, claro que se vio malito. Estuvo muy malo, bajo mucho despeso. Como te decía también Alicia, ya pensábamos que Sergio no iba a pasar las fiestas. Pero, pues, todo fue, ¿no? Todavía mente porque la madre, pues, al ver, fue evidente el rechazo, ¿verdad? De la madre a ese niño. Pues, solo no sabe si no quiso, hizo algún intento de un aborto. Y, pues, su alimentación y sus cuidados hacia la tritura no fueron los óptimos que una mamá tiene para un dedito, ¿verdad? Entonces, él nació bajo el peso, muy pequeño. Y sus defensas, su aparato de defensa definitivamente, pues, no funciona como debe de funcionar. Entonces, hay que tenerlo con mucho cuidado. Esa es la razón por la que hay que tener un cuidado especial con él. Bueno, yo quería leer llamadas un poquito después, pero aquí hay una oportuna. Dice, Maricel Jaime, dice que si el bebé que pasó hace dos meses estaba en adopción, que si ya fue adoptado. Ay, bebé. Este bebé. Este bebé está a disposición de procuraduría. Sí. Y ahorita, pues, está en Istecali todavía en atención. En atención médica probablemente, pues, lo debe de haber en una o dos semanas o probablemente tres hasta que los médicos consideren que ya es un bebé como para irse ahora. Así que, atenciones, pues, siempre especiales. Porque este niño, lo que ha tenido, lo que los médicos, aparte de medicamentos y atención, necesita este niño mucho amor. Probablemente su embarazo haya sido, cuando estuvo en el vientre, haya sido un niño, pues, muy rechazado probablemente. Entonces, ahorita hay que levantarlo con mucho amor, le hablan, le platican, le cantan las enfermeras. Y este niño, pues, gracias a Dios, se va. Contra todo lo que se suponía porque se asustó a varios de los médicos de repente. Doctora, entonces, una de las medicinas importantes es también el afecto definitivo de la medicina. En general, a todos los niños se dice, ¿verdad?, que el primer año va a ser una gran influencia en el carácter de las criaturas. Entonces, si ellos tienen amor, si ellos tienen complacencia, si los están mimando, pues, van a ser niños seguros, van a ser niños con una autoestima adecuada. Y, pues, al revés, lo mismo, ¿verdad?, si son unos niños que son indiferentes, las madres, o, por ejemplo, lo que pudiera haber sucedido con Sergio, estar en un hospital donde no hubiera el calor humano que hay en este, que realmente agradecemos unas mil veces, ¿sí? Pues, pudiera haber sido un niño en una incubadora, ahí entraban, lo manejan, lo cambian, le dan de comer, vámonos y ya, rápido. Y, pues, hubiera sido un niño deprimido. Bueno, tiene una atención deprimida, eso lo constatamos los años. Y, 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 qué barbaridad, con el cuidado, con el cariño, con el amor, el detalle, que lo cuidan, que lo quieran. Bueno, y ese es uno de los tantos casos de los niños del albergue. Sí, si me interriste también, ahora sí que, hablando de Sergio, pues, sí, agradecer enormemente a todo el equipo de enfermeras, químicas, médicos, a todo el personal del Este Cali, porque la verdad ha sido, pues, ahora sí que un factor muy importante para que este niño sobreviva, ¿verdad? Porque tiene mucha ternura, que a mí, el día 24, el 25, los días de fiesta, los médicos, aún cuando, pues, no tienen trabajo, ellos vayan de visita con Sergio. Entonces, es una ternura, este, muy curioso, porque las enfermeras, como es una ropa muy chiquita, las enfermeras, ahí se la lavan y le tienen su ropita para que no se vaya a perder, porque ellos le llevan su ropita. Claro, pero ya nos dimos cuenta que lo que es chiquititito, apenas le queda ahorita. Sí, sí, muy pequeño. O sea que, muy pequeñito. Bueno, también tenemos otra personita, vamos a aprovechar las imágenes, ¿verdad? Porque esto es importante para que la gente sienta como nosotros hemos sentido las acudidas de casos, ahora sí, aunque son en telenovela, pero casos de la vida de Alex, y que muchas veces no nos podemos creer a la primera vez. Así es. Entonces, vamos a platicar de otra pequeñita que nos tocó ir a verla al Hospital General. Está mimada, chequeada, consentida, preciosa, la quiere muchísimo y en un momentito vamos a ver las escenas de la linda bebita. Platíquenos un poquito sobre el que se les muere. Bueno, con esta linda tenemos alrededor de tres meses. No sabíamos como tantas otras, ¿verdad? No sabíamos de edad. Ahí está en pantalla. Vean ustedes qué belleza de niña. Entonces, ¿cómo llegó la niña? Este, fue abandonada por su mamá como una vecina, nunca regresó. Y esta niña, pues realmente, de verdad, pues sabíamos de edad, notábamos que no se paraba en el corralito, que como que no tenía fuerzas. Y siempre estaba sentada y se estaba meciendo. Sí. Pues ahora sí que, como no teníamos exactamente, pues un seguimiento de ellas, o sea, no sabíamos nada, nada. Sí. Entonces, la llevamos a la radiografía para sacar más o menos qué edad o sea tenía esta criatura y ver si era que la niña estaba muy grande y que a lo mejor todavía no le tocaba pararse y caminar o que tenía algún problema en sus piernitas. Aquí la doctora Leti Vargas nos ayuda con la radiografía, es muy linda, muchas gracias. Y, pues ahora sí que todos nuestros pacientes van con ella y en la radiografía sí salió que tenía una aluxación congénita del fémur. Sí. De pelvis. Y esta niña, pues ahora sí que había que operarla. Hablamos con el doctor Mava, que es el subdirector del hospital general. Sí. Y él nos dijo, bueno, pues que había que intentar una atracción y probablemente operarla. Y dice, ayer se operó finalmente. Ajá. Pues va a ser un postoperatorio difícil porque son como tres meses con hieso desde el pelvis, dando a sus piernitas, pero, pero al fin, pues esta niña va a poder caminar perfectamente. Bueno, es una niña que también está en adopción. Pues esta niña apenas tiene tres meses. Habría que esperar los seis meses que marca la ley. Sí. Si todo niño, yo veo, Cristina, que todos los niños que hemos platicado, todas las que nos han dado el favor de invitarnos, siempre las personas preguntan por la adopción. Entonces, para poder adoptar a una criatura tiene que pasar seis meses en los cuales no haya habido un reclamo por parte de los padres y no se haya podido encontrar ningún familiar que pudiera hacerse cargo de la criatura. Sí. Sí, desde el punto de, de todos los puntos de vista. Y es entonces cuando esta pareja es aceptada y ya aceptada puede hacer fila, vamos a decirlo así. Pero no cualquiera que, ay, la viña ya me voy. Sí, no. Son requisitos, claro, porque se da una secuencia. Claro, porque van a ser secados de un ser humano. Sí, Cristina, sí quisiera hacer el comentario de que la red que es temporal para niños. Nosotros únicamente nos encargamos de cuidar a los niños, de atenderlos, de llevarlos con el doctor, de que no les falte su comidita, que los niños estén en un lugar seguro. Pero todos estos niños están a disposición de Procuraduría de la Defensa del Menor y la familia que es de DIF estatal. O sea, que realmente nosotros en cuestión de adopciones, de papeleo, de todo eso, de denuncias, nosotros no tenemos que ver nada. Sabemos de los casos, bueno, porque nos llevan los niños y debemos de tener conocimiento de qué antecedentes tiene la criatura, ¿verdad? Para saber si la ha dado la mamá, si no la cuidó, si la maltrató, si hubo abuso, en fin. Por eso es que sabemos con detalle de cada niño, pero nosotros realmente, pues todos los procesos legales, nosotros no sabemos nada. Muy bien. Tenemos también las escenas en archivo de la visita que se llevó a cabo recientemente, ¿verdad? Fue hace que dos semanas de diciembre. Y por veintidós, como tres semanas, por parte del señor Gobernador del Estado, licenciado Rufo, y también por parte del señor Presidente Municipal, por algunas otras personalidades que se han hecho en la vida. Sí, me gustaría, ahí están ya las escenas, fue en Navidad, pero antes de Navidad, sí me gustaría que platicáramos mientras tanto cómo poder ayudar al albergue, qué otros casos hay, pero que vean las escenas para que más o menos se den cuenta de la necesidad de los niños. Sí, mira, esta visita fue muy importante para nosotros, porque pues es la visita del señor Gobernador, no todos los días llega ahí con nosotros, así que pues fue un día de fiesta. Aproximadamente teníamos unos dieciocho, diecinueve niños, ahí está en pantalla con Carlitos. Carlitos es un niño de trece años, que fue atropellado hace año y medio, está inválido, él tiene retraso. Sí. Y ahorita, próximamente en una o dos semanas, se va a ir hasta San Francisco a unas cirugías que van a hacer. Aquí nos están apoyando mucho el Club 2030, también un agradecimiento para el club, porque siempre que hay necesidad de llevar esta criatura a Los Ángeles, a sus citas, ellos nos ayudan, nos llevan, siempre acompañado por una de las personas de la peli, pero siempre ellos se ocupan del traslado. Si, lo menos en las personas de la peli, es indiscutible. Sí, este niño de hecho, pues se va a ir hasta San Francisco, pero ya pasa por todos los, pasó por Los Ángeles, se les estudió de pediatría, todo perfectamente bien, para que pues pueda ser un éxito el tratamiento, porque es tratamiento largo, con un tiempo de rehabilitación bastante pesadito. Sí. Así que, este... Bueno, ¿cuántos niños tienen en este momento? En este, 18. 18 fueron los de la visita de San Francisco, porque fue, ahora sí que ya, pues la semana pasada, ¿no? 18 años. Este, sabemos que cuando están de vacaciones, pues ahí es donde entra la gente a ayudar. Sí. Cuando están de vacaciones, las personas que se encargan, se encargan a los niños. Yo siento que toda la gente o todo el mundo podemos dar algo, ¿verdad? Y no únicamente dinero, este, es lo que solicitamos ayuda. Pues no pueden ayudar los médicos, los químicos, este, pues el que tiene una tiendita. Mira qué bonito cuadro, porque ahí están precisamente todos, todos nuestros niños. Todos los niños. Bien, nos ha tocado ir, verbeditos, más pequeñitos, niños corriendo, todos, y como el nombre lo dice, porque mucho de uno se presta confusión, ¿verdad? Bueno, es una casa de adopción, es una casa de... No, es un albergue temporal. Es un albergue temporal. Mientras que la situación legal... Sí, sí, nada más. La pregunta importante, si no existiera este albergue, ¿dónde estarían estos niños? Pues en seguridad pública. Antes ahí se quedaban, pero ahora sucedió algo, pues, digo que sí, la verdad estuvimos en aprietos. Sí. En Navidad y Año Nuevo, que se consigue, bueno, también Procuraduría, por medio de un oficio, se les da estas criaturas a hogares y sustitutos. Para que pasen en estos días de fiesta, pudiéramos decir, de Navidad y Año Nuevo, con una familia. Entonces, ya desde con tiempo, algunas personas se van inscribiendo, se van inscribiendo, nosotros, este, bueno, damos el número de niños que hay y que edades, y ellos tienen la oportunidad de escoger, y cuando ya son las fiestas de Navidad y Año Nuevo, se los llevan a sus casas. Entonces, es muy bonito porque, pues, si tienen hijos, es un enseñable que hay que compartir con los demás, ¿verdad? Compartir, eso es importante, y las personas que están motivadas en este momento, ¿a dónde se pueden comunicar? ¿Cómo pueden empezar a ayudar? Por aquí, hemos recibido muchas llamadas, se nos está acabando el tiempo, pero aquí hay una que dice, Elsa, todavía dono la casa grande de muñecas, pasen por ella, Sara Valencia. Sí. Hay gente que quiere dar donaciones, otras personas de adopción, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con las donaciones? ¿Pueden llamar? Sí. Bueno, pueden llamar al 62597, que es el teléfono de aquí de su casa, y el 44766, el 87040, entonces, que es, ahí hay siempre quien tome recado. Muy bien. Esto es importante porque, pues, ¿cuántas personas no tienen ropita, juguetes, mueblecitos, que ya los niños crecieron y que ya no les van a servir? Perfecto. Entonces, pueden donárselos. Sí, nosotros, todo lo que nos puedan regalar, pues, todo es bien recibido. Nada más nos avisan y, si ellos nos lo pueden llevar, pues, encantados, si no, nosotros pasamos por ellos. Bruterías, supermercados, tiendas, está abierto a cualquiera. A cualquiera. Toda ayuda es buena. O sea, no es nada más, porque muchas veces las personas piensan, ay, donativo económico. Entonces, no, efectivamente, ha habido donantes, había un ingeniero que en tiempos A nos hacía a favor de donarnos pollo, huevo, cosas de mandado, lo cual era súper bien recibido. La leche se nos dona, la lechería Azucena. Agradecemos también a Marta Valenzuela, porque jamás nos ha faltado la leche desde el día que abrimos en el albergue. La que se necesite. La que se necesite. ¿Cómo le hacen con los pañales? Otra pregunta que... Es un dolor de cabeza. ¿Cómo le hacen con tantos pañalinos? Porque le hacen todos... Anual con la ayuda de la comunidad. Este, bueno, por ejemplo, tenemos jumbinas de pañales, ¿no? Nos juntamos, no sé, uno o dos veces al mes. Y cada quien lleva su pañal. Paso, desayuno, si quieres, hay nada, un café, lo que sea, y nos llevan un paquete de pañales. A otras, este, pues tenemos cafecitos o pedimos o... Y si, ¿no? Pues de lo del gasto, ¿verdad? Porque pues, ni modo. Así es. Los tíos ocupan cientos de pañales a día, y hay veces que son puros deponeros. Últimamente. Bueno, felicitaciones al programa. Muchas felicitaciones al programa. Les desean un feliz año. Felicitaciones al programa. Alma, la estoy leyendo rapidísimo porque apenas tenemos tiempo. Este, muchas preguntas de adopción, pero creo que ya ustedes las están contestando. ¿Dónde se encuentra la casa hogar? Que tienen ropa ya para donar. Entonces, aquí están los teléfonos. Desean información sobre el niño en adopción, para ver si lo podría adoptar una pareja. Felicitaciones al programa. Felicitaciones, solicitaciones. Que el programa está muy ameno, muy interesante. Y más donaciones. Entonces, aquí tengo todas las llamadas. Se las voy a hacer llegar en un momentito. Y, este, está fácil. Se pueden comunicar sus teléfonos. Claro que sí. Oye, con ustedes a los teléfonos. Yo las solicito por todo lo que han desarrollado. Muchos niños, a muchos niños les han cambiado la vida. Y la verdad, si es que nos ponemos a filosofar de que si hay un destino o no, bueno, pues, eso ya es punto de aparte. Pero, la realidad, aquí están. Y, de alguna forma, la ayuda se está dando. Sí, fíjate que yo creo que ahora ya en los cuatro años, hemos atendido más de 500 niños. Que han pasado por nosotros desde unas horas hasta los seis meses, que es lo que marca la ley. Pero, para que te des una idea de cómo es este movimiento del niño, ¿verdad? A veces, pues, sí, es un ratito, aparecen los papás, en fin, y se van a hacer. Y, muchas veces, no, bueno. En fin, en la tía, en la familia. Pero, en otras ocasiones, se tiene que quedar los seis meses con nosotros. Exacto. Bueno, albergue temporal. Ahí está. Albergue temporal. Ahí lo dice todo. Elsa, muchas gracias por habernos acompañado. Al contrario, de verdad. Al contrario, te agradecemos a ti, porque, pues, nuestro trabajo es por la comunidad. Y el tuyo también. Entonces, yo creo que trabajando por Ensenada, seguiremos manteniendo esta lindación. Muy bien, Carmen, Alicia, gracias. Muchas gracias. Entonces, los del Patronato, pues, varios todavía andan de vacaciones, porque, pues, no hacemos nada más las dos. Somos siete personas. Y cada quien, pues, trabaja de distinta manera, pero todo el mundo ahí está. Y, pues, este es el éxito, ¿verdad? De que funcione el ámbito temporal también. Muy bien, muchísimas gracias. Mucho éxito, mucha suerte. Muchas gracias. Y nos vamos a apoyar, pues, aquí estamos. Y nos vamos a ir a una pausa. Vamos a continuar con más invitados y más temas aquí en su programa Hasta el Amanecer. No se vayan. Continuamos ya, en un ratito más. Hasta el Amanecer. Sí, 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 sí.